La libertad de prealineación de los controles de presos La libertad de prealineación de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio Tercero, la libertad del comercio exterior con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes Cuarto, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones Quinto, la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias Y en la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años Señor doctor, José Alfredo Antonio Martínez de Oro En primer lugar, la libertad de prealineación... Gracias por ver el video.